Yo soy quien habla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Solo te quiero A tranquilizar Escucha una vez Lo que voy a contar Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a cantar Nada más Escucha una vez No, no, no No voy a pedir amor Te ves feliz Y me gusta que seas feliz Sabes Sabes Con los recuerdos De nuestro amor No, 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 no Escucha una vez Lo que voy a contar Lo que voy a contar Sabes que vuelvo a tener fe Y empiezo a cantar Y empiezo a sanar Dama, escucha una vez No, no, no No voy a pedir amor Te ves feliz Y me gusta que seas feliz Y me gusta que sea feliz Y me gusta que seas feliz Te ves feliz Y que puedes ver Lo que va a contar Tienes zonas ¡No!